Gracias. 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 por Pablo Ceja Navarro y su familia, por María Maldonado Moreno, por Jesús Valdés Vega, por Jaqueline Méndez, por Agustín Romero Mora, por Gonzalo Tolento Ochoa, por Soledad Rodríguez y Rodolfo Valdés, por todas las benditas ánimas del purgatorio. También pedimos por la familia Gil Maciel, por la familia Alvarado Mendoza, por las necesidades de la familia Maravilla Barajas, por la salud de Liliana y Miguel Ángel Ceja Mendoza, en acción de gracias al Divino Niño y a la Virgen de Guadalupe. Amén. 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 facedabas. A mí, entre ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, aleluya sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, aleluya sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, 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 gloria a Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos a amar lo que nos mandas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Por un camino llano, en el que no trompensarán, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Aún, los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambian también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. De la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así debe ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo y ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirmó a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se le otorgó aquel que le había dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 la palabra de Dios. Aleluya, 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 la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos Aleluya, la Palabra de Dios El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos, de mucha gente un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret comenzó a gritar Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Muchos lo reprendían para que se callara pero él seguía gritando todavía más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo entonces y dijo Llámenlo Llamaron al ciego diciéndole Ánimo, levántate porque él te llama El ciego tiró su manto de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús Entonces le dijo Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó Maestro, que pueda ver Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todas las enfermedades y carencias son penosas Y provocan pues muchas dificultades Pero una de las más Difíciles para el ser humano Es estar completamente ciegos Eso movió Siempre La misericordia del Señor Jesús El Evangelio nos dará por lo menos Diez curaciones de ciegos Que un ciego Podría ser un ciego muy acomodado Que tuviera recursos Que le ayudaran sus alimentos Que tuviera medicinas Que tuviera higiene Pero aquí se trata de un cieguito Enteramente miserable No tenía nadie No podía hacer nada en favor suyo Estaba sentado En la orilla del camino Pidiendo limosna Su situación era Muy penosa Muy dolorosa Dice el Evangelio Que Jesús iba rodeado De una gran multitud de gente Evidentemente Evidentemente también De sus discípulos De sus apóstoles Y el cieguito Cuando oyó un tropel de gente Preguntó ¿Qué pasa? Le dijeron Es que viene Jesús de Nazaret Con sus discípulos Cuando ya estuvo A una distancia Considerable El ciego empezó a gritar Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Dice el Evangelista Que la gente se acercó Y lo quería callar Cállate Estás incomodando A la gente Pero él Seguía gritando Todavía más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús escuchó Aquel grito Y cuando Estaba ya cerca de él Le dijo a sus seguidores A sus apóstoles Tráiganlo Hubo mucha gente Que se acercó Al ciego Y le dijo Ánimo El Señor Te está llamando Y dice el Evangelio Que el cieguito Dio un salto Hasta dejó El manto tirado Y se acercó A Jesús Podemos imaginarlo Hambriento Pues sin Sin higiene Sin bañarse En la última miseria El Señor le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Señor Que pueda ver Y el Señor le dice Tu fe Te ha salvado En aquel instante Recobró la vista ¿Se imaginan la alegría De aquel hombre Que ahora veía Con claridad Todas las personas Los objetos El camino El cielo Quedó asombrado En las maravillas Que veía Lleno de júbilo Nos dice el Evangelio Que se fue siguiendo A Jesús Por el camino No es solamente La consideración De la misericordia Del Señor De su compasión Por una persona Que sufría La ceguera Y la miseria El hambre Y todas las calamidades Sino que Le llamó mucho La atención La fe De aquel cieguito Cuando supo Que era Jesús De Nazaret Le dio Muchísima alegría Una gran confianza Pensó Voy a recobrar La vista Voy a sanar Y empezó a gritar El grito De aquel ciego La iglesia Lo practica Continuamente Cuando decimos Kirie Eleison Señor Ten piedad Era el grito De aquel Cieguito Que la iglesia Vio como una oración Que salía Del alma Que salía Del corazón Del profundo De aquel Necesitado Que con una fe Inquebrantable Invocó al Señor Pidiéndole Ese favor Cuando el Señor Le concede Recobrar la vista Dice una palabra También muy significativa Tu fe Te ha salvado No solamente Sanaste De la enfermedad Sino que has Recobrado O has obtenido La fe En Cristo Lo has confesado Como hijo De David Como el Mesías Esperado El Señor El Señor Quiso No solamente Que Viéramos Su misericordia Su compasión Su poder Sino sobre todo Que también Hiciéramos Una comparación De aquel hombre Que cuando Supo que era Él Tu fe En su alma Quizá A diferencia De sus mismos Discípulos Ya había Anunciado Por tercera Vez El Maestro Que iba Al camino De Jerusalén Ahora ha llegado Ya a Jerusalén Que allí El Hijo Del Hombre Va a ser Condenado A muerte Que va a ser Escarnecido Humillado Que va A morir Pero que Al tercer día Va a resucitar Recordábamos Como cada vez Que Cristo Anunciaba Estos Acontecimientos Sus mismos Discípulos Se quedaban Desconcertados ¿Cuál era Su esperanza Su ideal? Que Cristo Estableciera El reino De Dios Que se imaginaban Como Un reino En la tierra Con el poder Del tiempo De Salomón Con muchas Riquezas Con mucho Poder Con mucho Con mucho Éxito Y sin duda Que ellos Esperaban ser Los ministros Recuerden que El domingo Pasado Recordábamos Como Santiago Y Juan Hijos del Cebedeo Se acercaron A Jesús Y le dijeron Queremos Pedirte Algo Que desean Te pedimos Que Uno de nosotros Se siente A tu derecha Y otro A tu izquierda En tu reino Que decepción Se llevó El Señor Que había Predicho Ya Su pasión Y muerte Y su resurrección Que ellos No hubieran Captado Que no se Trataba De El poder Y El éxito De un reino Terreno Sino que Se estaba Estableciendo El reino De Dios Para la salvación De la humanidad Que eso Implicaba El mayor Sacrificio Que el Hijo De Dios Iba a realizar Para la redención Del mundo Que ellos Tenían que Participar También En su cruz Como efectivamente Cuando ya Fueron Iluminados Por el Espíritu Santo En Pentecostés Ya siguieron Fielmente La enseñanza Del Señor El Cielito Les dio Una gran Lección Él Inmediatamente Llegó A la conclusión De que era El Mesías El Hijo De Dios Y dice El Evangelio También lo siguió Por el camino Dando gracias A Dios Hermanos Pidamos El don De la fe No Luchemos Por Ocupar Puestos Soberbios Veamos Como Cristo Busca siempre La humildad Desde su nacimiento Durante toda la vida Dependió De la caridad De la gente Escogió Deliberadamente El camino De la cruz Mediante El supremo Sacrificio De su vida Realizó La misión Que el Padre Le encomendó Crear Una fuente De méritos Infinito Para que a través De los siglos Ese reino De Dios Que fundó Aquí en la tierra Continuara Administrando Con generosidad Esos méritos De Cristo Para la salvación De todos Le damos La caridad Pues al Velar por las necesidades De los más Necesitados Con generosidad Con gusto Como Cristo Hizo Durante su vida Aquí en la tierra Vamos a hacer Nuestra profesión De fe Como respuesta A la palabra De Dios Decimos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Y por nuestra causa Fue creciado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Del Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibió una misma Adoración y gloria Que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la alegría De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén Queridos hermanos En la alegría Que nos concede El Señor En este nuevo día Oremos insistentemente A Dios Nuestro Padre Que se digne Atender nuestras Humildes oraciones Como escuchó Las súplicas De su amado Hijo A cada petición Vamos a decir Por la victoria De tu Hijo Sálvanos Señor Por la victoria De tu Hijo Sálvanos Señor Por la Santa Iglesia De Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Oremos Por la victoria De tu Hijo Sálvanos Señor Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz Del mundo A fin de que Todos los pueblos Puedan vivir En justicia Y libertad Oremos Por la victoria De tu Hijo Sálvanos Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos Y los moribundos Y por todos Los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Oremos Por la victoria De tu Hijo Sálvanos Señor Por todos Los que estamos Aquí reunidos Y cuantos Forman nuestra comunidad Para que Dios Por Jesucristo Por Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén Un día de un caminero Se vistió Se vistió Un día de un caminante Se vistió Se vistió El Señor Porque los que Él amaban Se le iban Sin amor Y hoy Y hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Señor? Estás en el vino Y en el pan También hoy Orada hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones Que presentamos A tu majestad Para que lo que Hacemos en tu servicio Esté siempre ordenado A tu mayor gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan Único y partido Celebre el memorial Del Señor Resucitado Anhelando El domingo Sin ocaso En el que La humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces podremos Contemplar Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Por esta gozosa Esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Dios de un universo Dios de un universo Son los ángeles En el que Nos están Nos están Los cielos Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bénito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bénito es el que viene Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique sus dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador el que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concedenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos vivifícanos con tu espíritu Padre omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Javier con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo haz que todos los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio conceden estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde vivirem siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga 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 a tu reino ángase tu voluntad así la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Padre nuestro Padre nuestro Libranos de todo mal Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivis y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado démonos la paz que quita que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz damos la paz este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que vengas a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que vengas que quita Amén. 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 Se convierte en ahora en paz divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en paz divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. La sangre del Señor La sangre del Señor Avisos parroquiales Rifa de cien dólares El pasado domingo 20 de octubre se llevó a cabo la rifa de cien dólares en el barrio de San Isidro. La rifa se hizo en beneficio de la restauración del crucifico de la capilla, el mismo barrio. La feliz ganadora es Michelle Gil Cortés con el número 32. Muchas gracias a todas las personas que participaron y felicidades para la que ganó. Horario de misas para el 2 de noviembre A las 10 de la mañana celebración de la misa en el Panteón Nuevo. A las 12 celebración de la misa en el Panteón Viejo. A las 12 celebración de misa en el Templo Parroquial. A las 5 de la tarde celebración de la misa en el Panteón Viejo. A las 7 celebración de la Santa Misa en la Capilla de San Martín. Fiesta en el Panteón Viejo. Fiesta en el Barrio de San Martín. Fiesta en honor de nuestro patrono San Martín de Porres de este año. Y el 31 de octubre a las 7 de la tarde, misa en la Capilla. 1 de noviembre, a las 7 de la tarde, misa en la capilla El 2 de noviembre, 7 de la tarde, misa en la capilla Domingo 3 de noviembre, día de la fiesta A las 5 y media de la mañana, mañanitas A las 6 y media de la mañana, misa de la alborada A las 5 de la tarde, procesión con la imagen de San Martín Partiendo del convento, por las calles del barrio A las 7 de la tarde, misa de fiesta A las 8 de la tarde, ambiente musical Invita, comité organizador y el sacerdote de la parroquia de Chavinda Se les comunica que el domingo 3 de noviembre Se suspenderá la celebración de la misa de las 6 y media de la mañana En el templo barroquial, se celebrará en la capilla de San Martín Con motivo de la fiesta en honor de San Martín de Porres A todas las personas que puedan asistir, los esperamos allá Gran Rifa El 24 de diciembre de este año En la notaría parroquial están a la venta los boletos para la Rifa Que se llevará a cabo el 24 de diciembre próximo Los premios principales son dos autos Además, cuatro Smart TV de 50 pulgadas 12 Smart TV de 50 pulgadas 79 electrodomésticos 79 enceres domésticos El costo del boleto es de 100 pesos Congreso Católico La parroquia de Chavinda invita cordialmente a todo el pueblo en general A participar del Congreso Católico La Fe y el Compromiso Cristiano Que se llevará a cabo los próximos días 28 y sábado 9 Perdón, disculpa Que se llevará a cabo Del Congreso Católico de la Fe y el Compromiso Cristiano Que se llevará a cabo los próximos días 28 No, viernes 8 y sábado 9 de noviembre en el Colegio Parroquial Guadalupe Victoria Pero claro, el viernes 8 y el sábado 9 Será impartido por el Padre Ricardo López Díaz El predicador Carlos Alberto Castañón Habrá charlas, alabanzas, confesiones y hora santa Dará inicio el viernes 8 De 4 y media de la tarde A 8 y media de la noche Y el sábado 9 de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde El costo de la entrada será de 200 pesos Pueden adquirir sus boletos en la notaría parroquial Misa de San Judas Tadeo El barrio de San Martín En la ermita El lunes 6 El lunes A las 6 de la tarde Será la misa De San Judas Tadeo En el barrio de San Martín No habrá misa de 7 Para que lo tengan en cuenta Vigilia solemne Viernes 1 de noviembre A las 5.45 de la tarde Capilla de San Martín Después la celebración de la Eucaristía Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh buen Jesús Dentro de tus llagas No permitas Que me separe de ti Del enemigo malo La hora de mi muerte Mándame ir a ti Para que junto con tus ángeles y santos Que alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura, esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Seguimos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ya pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Estos ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fuerte bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Luega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Como ofrenda agradable a Dios Oremos Que tus sacramentos Señor Produzcan en nosotros Todo lo que significan Para que lo que ahora Celebramos en figura Lo alcancemos en su plenitud En su plena realidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Sí, con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Vayamos en paz En nombre del Señor Demos gracias a Dios Yo pensaba que el hombre Era grande por su poder Grande por su saber Grande por su valor Yo pensaba que el hombre Era grande y me toqué Pues grande solo es Dios Tú me hasta el cielo Y lo verás Qué pequeñito el mundo es Tú me hasta el cielo Y lo verás Como un pez de cristal Que con cariño Que cuidar Tú me hasta el cielo Y lo verás Tú me hasta el cielo Te unido Y lo verás Unido Gracias. Gloria a Dios.